1 de octubre de 1968 La violación de la autonomía de las universidades del país es parte de un plan perfectamente trazado por intereses extranacionales para todas las universidades latinoamericanas, de las cuales la Universidad Nacional Autónoma de México era el último baluarte inviolado y desenmascara una vez más el carácter del Estado mexicano. Lo anterior se dice en el Manifiesto a los Estudiantes del Mundo, presentado hoy en la mañana por el Consejo Nacional de Huelga en una asamblea realizada en la explanada central de Ciudad Universitaria. En ese documento se consigna también que el mito de la estabilidad política y social de México o el de que nuestro país es modelo a seguir por otros países subdesarrollados ha sido destruido por las mismas fuerzas gobiernistas. Los autores del texto afirman que el gobierno mexicano es antidemocrático y que sus atentados militares contra los centros de enseñanza superior contradicen el lema de la Olimpiada Cultural que es ofrecemos la amistad con todos los pueblos. Reiteran también que los estudiantes no han boicoteado los Juegos Olímpicos y que su movimiento nada tiene que ver con ninguna conjura contra los mismos. Pero consideran que su financiamiento es injustificable en un país en donde las necesidades de la población son grandes y urgentes. Los estudiantes mexicanos han roto con 30 años de demagogia, servilismo y mentiras oficiales. Su movimiento tiene dos objetivos básicos, la democratización de México y el cumplimiento irrestricto de la Constitución, concluye el manifiesto. En el mismo lugar, en otra asamblea reunida por la tarde, se repitió que el movimiento no pertenece al rector sino a los estudiantes y al pueblo. En ambas asambleas, en las que participaron alumnos de la UNAM y del Politécnico, se confirmó el acuerdo de no reiniciar clases mientras no se dé solución satisfactoria a las demandas del movimiento. También se comunicó que mañana en la tarde habrá un mitin en la Plaza de las Tres Culturas con el que se iniciará una marcha hacia Santo Tomás para exigir que salga el Ejército del Politécnico. Desde las galerías de la Cámara de Diputados, un grupo de mujeres exigió justicia para el movimiento. La sesión fue suspendida. El Comité de Lucha de Economía de la Universidad Nacional mostró a la prensa el estado en que el Ejército dejó su plantel. La caja fuerte de la dirección y múltiples cerraduras forzadas, libreros destruidos, máquinas de escribir, un proyector de cine y otros útiles y materiales desaparecidos. Lo mismo pasó en el resto de las escuelas y demás edificios de ciudad universitaria en cuyos muros han reaparecido pintas y carteles borrados y destruidos por la tropa. Por robo, homicidio, lesiones, disparos de arma de fuego, daño en propiedad ajena cometido en pandilla y asociación delictuosa fueron consignadas hoy 19 personas más. Y en el plano internacional, en París se anuncia un mitin estudiantil frente a la Embajada de México para apoyar a los estudiantes mexicanos. El mitin tendrá lugar el próximo jueves 3, a pesar de que la Prefectura de Policía ha prohibido las manifestaciones públicas. Y con este boletín termina el día de hoy, 1 de octubre de 1968.